Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, cuando todo el mundo está en silencio, incluso una sola voz se vuelve poderosa, Malala Yosefi. Desde hace más de 100 años, el 8 de marzo ha sido una fecha para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres. En 1975, la ONU estableció el Día Internacional de la Mujer para reconocer la lucha de miles de mujeres por la defensa de sus derechos. El 8 de marzo, en todo el mundo, separadas por las fronteras y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, nos unimos en una sola lucha a favor de nuestros derechos y alzamos la voz por todas aquellas que son y han sido acalladas por defendernos. Los movimientos feministas poco a poco han ido conquistando espacios para hacer apenas algunos años donde totalmente estaban vedados para nosotras. Como ha dicho la escritora española Nuria Varela, estos movimientos se convirtieron en la linterna que muestra las sombras de la historia, una historia parcial que se escribió sin considerar la participación de las mujeres. Hoy se empuña con orgullo por ser la herencia de millones de mujeres que, a pesar de ser víctimas de la sumisión, de la exclusión, de la intolerancia y de los abusos, supieron construir un mundo que las reconociera, un mundo que les ofrezca las mismas oportunidades de desarrollo que a los hombres y donde ser mujer no sea nunca más sinónimo de nadar contracorriente. En estos más de 100 años nos hemos organizado para exigir que no se nos excluya, que se nos ofrezcan las mismas oportunidades de desarrollo y hemos transformado leyes, instituciones y costumbres que reproducirán y nos apoyarán para evitar la discriminación hacia nosotras mismas. Falta mucho por hacer, pero hoy también debemos reivindicar los logros que hemos alcanzado en el mundo en lo general y en nuestro país en particular. Hoy en mi partido, el Partido Verde, es encabezado a nivel nacional orgullosamente por una mujer y hoy tenemos a ocho mujeres encabezando los gobiernos de nuestras entidades federativas. Y eso, eso, compañeras y compañeros, no podemos ocultarlo, eso hay que destacarlo. Sin embargo, hoy seguimos alzando la voz por aquellas mujeres para lograr una igualdad salarial entre todos. Hoy, por la creación de sistemas de cuidado para alivianar la carga y por la creación de sistemas que reconozcan la labor de millones de mujeres que han asumido el rol de cuidadoras, luchando por la incorporación de la perspectiva de género como política institucional al interior de los sistemas de justicia y por la erradicación de los feminicidios y la violencia que nos siguen afectando. Hoy, como cada movilización del 8 de marzo, sorprende por la respuesta de millones de mujeres que proponen una nueva forma de ver y entender en el mundo una vida más justa para todos, más equitativa y más incluyente en todos los aspectos. Uno de los terrenos que quiero destacar muy rápidamente el día de hoy es que es muy necesario la perspectiva de género en el mundo digital, ya que este tiene un enorme potencial para crear oportunidades nuevas, para mejorar la vida de muchísimas mujeres y niñas, sobre todo en las zonas indígenas y rurales. Eso nos va a disminuir muchísimo la brecha para poder acercarle mayores oportunidades a todos y poder visualizar un mundo mejor para todos en todos los terrenos. Hombres, mujeres, niñas, familias enteras, debemos vivir de manera igualitaria. Juntas, compañeras y compañeras, juntas somos más fuertes. Es cuanto.